Este año 2024 regresan a los cines unos cuantos personajes a los que echábamos de menos. En agosto nos veremos las caras de nuevo con el xenomorfo más letal de toda la galaxia, esta vez con el uruguayo Fede Álvarez tras las cámaras. Ridley Scott y James Cameron han dado su visto bueno, así que a priori no pinta mal la cosa. Si queréis más información sobre esta película aquí arriba os dejo un enlace. Pero avancemos en el tiempo. A finales de año, concretamente el 22 de noviembre, regresa otro icónico personaje a la gran pantalla, nada más y nada menos que Gladiator. Bueno, aunque esto tiene trampa, claro. Que sea una secuela de la película que protagonizó Russell Crowe no significa que el actor vuelva a ser protagonista, y además por razones más que obvias. No te digo yo que pueda volver en forma de flashback, pero eso está por ver. Y lo mismo podríamos decir de cómodo, pero Joaquín Fénix no ha dicho nada. Quien sí repite es su director, Ridley Scott, que a sus 85 añazos no piensa en jubilarse. El bueno de Ridley pasa de ir a jugar a la petanca, a él le mola más la acción. También repiten Connie Nielsen y Derek Jacobi recuperando a los personajes que interpretaron en la primera entrega. Además, también se suma al reparto Pedro Pascal, un actor que está en todos los proyectos del mundo. Ah, y no nos olvidemos de Denzel Washington. La historia girará en torno a Lucius, el niño que era el sobrino de Cómodo y segundo tras él en la línea de sucesión al trono en la primera entrega. Este personaje lo interpretará Paul Mescal, pero ya no será un niño, sino que habrán pasado más de 20 años de lo que sucedió en la película original. Antes de volver con los Gladiadores de nuevo, tendremos una cita con el Más Allá en septiembre, unos meses antes. Este clásico sí que se ha hecho de rogar, y es que tras 36 años sin saber nada de él, vuelve Betelgeuse. Tim Burton repite tras las cámaras, ¿quién sino él? Y lo más importante, Michael Keaton volverá a dar vida al bioexorcista más famoso del Más Allá. Pero el director y actor principal no son los únicos que repiten, ya que en esta secuela contaremos con el retorno de otros personajes originales como Winona Ryder y Catherine O'Hara en sus roles de Lydia y Delia Ditch respectivamente. Vamos, pura nostalgia, que eso vende mucho. A este elenco se incorpora Jenna Ortega, en el papel de Astrid Ditch, la hija de Lydia. También se asomarán por ahí figuras tan reconocidas como Monica Bellucci, quien interpretará a la mujer de Betelgeuse, y Willem Dafoe, que interpretará a un excéntrico policía del Más Allá. Aún no hay imágenes oficiales de este actor en el set de rodaje, pero seguro que este papel le va como anillo al dedo. Gran actor. La pena es que la trama de Betelgeuse, Betelgeuse, que este es su título, se mantiene todavía en secreto, pero lo poco que se ha revelado indica una historia que profundiza en las dinámicas familiares y los legados, continuando décadas después del original. De todas formas, con este tráiler oficial ya tenemos un primer adelanto de por dónde irá la cosa, y pintar no pinta nada mal. Eso sí, para estar muerto, Betelgeuse está un poco mayor, ¿no?